Esta nueva edición ha funcionado muy bien, se han acercado una gran cantidad de vecinos, aproximadamente entre 2.500 y 3.000 vecinos, así que bueno, ha sido un éxito total. Lamentablemente el éxito me parece que es también parte de que los vecinos no pueden llegar a fin de mes y encuentran en estas ferias populares un acompañamiento para su bolsillo. ¿Cómo ha sido la provisión de insumos en general? ¿Han podido abastecer la demanda que tuvieron durante el fin de semana? Sí, sí, la demanda se abasteció, se comercializaron aproximadamente 25.000 kilos de frutas y verduras, 6.000 kilos de carne, con la carne tuvimos un pequeño tema que dos o tres horas antes del cierre se quedó sin carne el carnicero, pero bueno, es una cuestión de previsión que venimos tratando de pulir, pero bueno, también yo a veces pido que se pongan del lado del comerciante que si compra demasiado de más, lo que pasa después es que ese comerciante corre el riesgo de perder una cantidad importante de dinero, entonces es muy finita la previsión de qué cantidad hay que comprar, estamos ajustándolo, pero bueno, hubo mucha venta de carne y después en todo lo otro estuvo muy bien la provisión, en artículos de limpieza y bueno, después como siempre los 120 puestos de feriantes emprendedores que se comercializó como siempre, indumentaria, calzado, juguetería, artículos de librería y también en esta edición la particularidad de que tuvimos la Juegoteca Municipal para que mientras los padres esperaban, los chicos puedan divertirse un rato en la espera y de manera gratuita y asistidos por personal municipal. ¿Se está evaluando hacer las ferias con mayor continuidad en los fines de semana? Mirá, nosotros, tanto nosotros como el gobierno provincial venimos realizando estas acciones, nosotros tenemos pautadas dos ferias mensuales y en todo caso si hay que incrementarlas se incrementarán, pero por ahora lo que tenemos cerrado es de acá hasta fin de año dos ferias mensuales, no siempre van a ser en el Cochocho obviamente porque hay otras actividades municipales que también son muy importantes para los vecinos, así que vamos a seguir en distintos espacios, también vamos a ir al Centro Cultural Estrefadul, estamos coordinando con provincia a ver si podemos utilizar algún espacio provincial también, así que bueno, sí, lo que está pautado y lo que está asegurado y esto por una decisión política del Intendente Walter Woto es que esto tenga una continuidad en el tiempo porque es un acompañamiento al bolsillo de los vecinos.